de que está hecho mi aditivo simple y natural caña de azúcar para muchos de ustedes que se preguntan oiga, este man que fue lo que inventó que es lo que estamos aplicando a nuestros vehículos es un proyecto muy grande y ambicioso ya estamos vendiendo muchísimo el aditivo los que lo han probado se dan cuenta lo que le hace a sus vehículos, les aumenta la potencia, les reduce el consumo y netamente natural y no quiere decir que simplemente hacemos referencia a que venga de un producto natural, sino el beneficio también que le da al planeta reduce las emisiones contaminantes entonces de ahí el éxito de tantos beneficios que conlleva usar el producto que nace básicamente de la caña de azúcar estamos en un proceso muy ambicioso de investigación por el momento nosotros estamos comprando la materia prima, le hacemos los procesos correspondientes para el terminado del producto del biocombustible pero a futuro lo que queremos es esto y de por qué no la adquisición de los posibles terrenos para producir nuestra propia materia prima por el momento lo que hacemos es comprarla, tratarla, adecuarla, medirla mejor dicho, todo lo que ustedes están viendo para que termine en esa botellita pero de donde nace queremos nosotros llegar a producirlo es un sueño pues que qué maravilla poder uno hacer lo que le gusta aportar a la sociedad aportar al medio ambiente y más que todo a la problemática de los combustibles los que sufren son sus vehículos y reitero para esas personas que tienen duda de que esto qué es esto qué hace esto que produce en el vehículo son simplemente un biocombustible de hecho los combustibles que ustedes están usando en el país traen un porcentaje no sé si lo manejan por biocombustibles pero termina siendo un porcentaje de etanol que le agregan a la gasolina qué hace este porcentaje de etanol reducir las emisiones y aumenta el octanaje pero de ahí del porqué digamos ya sea refinerías estaciones de servicio no les conviene que ustedes tengan una gasolina de alta calidad porque se reduce el consumo cuando subimos el octanaje el consumo baja entonces la ecuación es tan simple de que pues no les va de pronto a convenir que consumamos menos hidrocarburos menos petróleo porque hay unos límites en los porcentajes de etanol en la gasolina que por lo general para vehículos del país son del 10% y los controlamos los que saben y usan nuestros aditivos saben que son completamente bajos y no suvencivos pero qué debería hacer el país incrementar esos porcentajes de etanol porque da una reducción en las emisiones contaminantes que ustedes no imaginan pero lamentablemente les prima los intereses el dinero en fin y por eso eso no se hace entonces de todo esto viene de acá salen los biocombustibles los que agregan a las gasolinas y eso es lo que queremos seguir aportando ya no quedarnos digamos en la adquisición de una materia prima sino desde cero llegar a producir no se imaginan el orgullo que nos va a dar entonces les quería mostrar un poco de donde sale saldrán nuestros cultivos en el momento esto no es propio estamos en ese estudio en ese proyecto de expansión porque ya la verdad la compra de las materias primas queremos llegar a producirlas nosotros mismos para por qué no tener una planta de producción para estos sectores costeros que pueden ser los que llegan a necesitar más un octanaje alto recuerden ustedes que están a nivel del mar costas baranquilla santa marta cartadeja en fin todo lo que sea costa y alturas a nivel del mar alturas bajas necesitan mayormente un octanaje elevado es decir respetar lo que le dice el fabricante de ustedes en su manual se acerca también un viaje muy importante para los que de pronto quieren verificar qué produce el adictivo en miles de kilómetros lo voy a usar con mi vehículo por mostrarles porque simplemente no es que vamos a ver qué pasa ya sabemos porque hacemos los estudios correspondientes sabemos esto de qué está hecho sabemos qué aporta y no hay ningún peligro son simplemente biocombustibles que aportan un porcentaje de etanol importante para que tu octanaje suba reduzcas consumo y desmenos emisiones contaminantes entonces quería hoy un poco mostrarles de dónde salimos para que usen el adictivo con toda tranquilidad eso sí con las dosificaciones que nosotros les recomendemos para que sea lo más aproximado de acuerdo a su manaje se muere al manual de su vehículo les piden tanto octanajes nosotros con nuestro servicio de asesoría le vamos a decir en qué dosis lo más exacto puedes usar gasolina corriente para que ahorres dinero y con el adictivo incrementa su octanaje y mira todos los beneficios que vas a lograr eliminar problemas de cascabeleo si lo tienes de problemas con el motor cuando es por falta de octanaje aumento de consumo entonces te lo va a reducir y se incrementa la potencia que pierdes por no usar el octanaje adecuado que te pide el fabricante que básicamente ahorita gasolinas corriente en el país están alrededor de los 88 octanos y prácticamente ningún fabricante de vehículos te va a recomendar ese octanaje tan bajo arrancan desde 90 para arriba 91, 92 vehículos turbo de alta compresión 95 o un poquito más esto es lo lindo de esto que estamos haciendo poder llegar a producir nuestro producto directamente de algo completamente natural la caña de azúcar nuestra naturaleza que nos da tantas cosas alimento azúcar y gracias a la tecnología tantas cosas que nos puede aportar en materia de hidrocarburos de movilidad y de tratar de aportar ese granito de arena a nuestro medio ambiente porque recuerden esto reduce las emisiones de una manera muy importante y lastimosamente por conflicto de intereses no le aplican la cantidad de biocombustibles o etanoles a la gasolina por conveniencia entonces ese es nuestro aporte investiguen lo relacionado los porcentajes de etanol en gasolina todas esas cosas para los que tienen un poco de dudas de nuestro producto que porque aparecimos de la nada aparecimos miramos una problemática no tenía ninguna digamos plan de crear un aditivo porque algunas personas lo están cuestionando yo empecé con la investigación quiero ver qué pasa con nuestros combustibles en nuestro país hicimos las mediciones vieron todo lo que empezó a pasar empezamos a recomendar algunos aditivos a medirlos y de ahí salió la problemática ya que no había disponibilidad para muchos lugares del país creamos el nuestro tenemos la ventaja de tener los medidores de octanaje para darle la dosificación más exacta que se iba ya a nuestra línea pida el servicio de asesoría o si quiere también comprar solo el producto tenemos ahí un rango estándar de tratamiento pero lo mejor es que pidas el servicio que es una sola inversión y te vamos a dar la dosis exacta con aditivo para que logres el octanaje que te pide tu fabricante entonces apenas esté completado el proceso de registro empezaremos con el estudio de tierras para tener nuestras plantaciones propias de caña de azúcar y traerles ese proceso tan lindo interesante que va a ser la producción de cómo sale desde acá desde paso a paso el biocombustible que manejamos que es básicamente es un proceso muy interesante es que en su momento apenas el producto esté registrado empezaremos con el estudio de pronto de la compra de algunas tierras de las plantaciones para poder hacer nuestro producto netamente desde cero que orgullo de verdad poder lograr lo que ya estamos haciendo es aporte produciéndolo desde cero desde acá es que es muy lindo y muy interesante al menos eso es lo que siento de mi parte todos los beneficios que voy a poder aportarles a ustedes a sus vehículos al medio ambiente y al crecimiento de nuestra empresa que como les dije nadie ha hecho lo que estamos haciendo es solucionar una problemática y llegar a ser la mejor empresa de aditivos del país y de latinoamérica para que estén pendientes ustedes que son de otros países hermanos que tienen la misma problema de verdad que no es un solo producto que es pensar en hacer dinero pero aquí se mete ya la parte social ambiental de lo que estoy haciendo no me genera al menos a mí mucha satisfacción lo que estamos logrando el producto está vendiendo mucho ustedes lo usan lo recompran tasa de recompra de más del 90% porque sienten lo que le hace a sus vehículos pero si quería darles esa parte de tranquilidad cojan e investiguen artículos relacionados a biocombustibles y etanoles en las gasolinas hay unos límites por eso lo controlamos son completamente bajo o inofensivos de resto no hay ninguna contraindicación para esos que quieren cuestionar lo incuestionable para esos que no les ha gustado de pronto uno que otro que han salido por decirlo así no sé cómo decirles prostitutas de las grandes empresas ya sea de hidrocarburos o de marcas de combustibles que no les pueda haber gustado lo que nosotros estamos haciendo entonces uno que otro inescrupuloso está tratando de cuestionar lo incuestionable entonces completamente natural no hay químicos no somos como los demás aditivos que les explicaremos también de que están hechos y hay que tener cuidado con algunos no es completamente natural biocombustibles porcentajes de etanol completamente controlados para que su oclanaje suba su rendimiento aumente y se disminuya el consumo y el ambiente también gana porque menos emisiones contaminantes entonces eso es lo que les quería mostrar el día de hoy estén muy pendientes con lo que viene nuestro viaje fuera del país vamos a monitorear gasolinas de muchos países de Sudamérica para que estén muy pendientes y conectados ustedes y son de otros países que nos han pedido mucho de Iquero Aditivo estamos en el proceso de registro en Colombia lamentablemente nos tarda unos meses no porque yo quiera sino porque esa es la regla de ellos cuando esté completamente registrado anunciaremos la imagen y la marca y para muchos también que ustedes me preguntan el producto les ha funcionado estupendamente quieren distribuirlo venderlo en sus locales tenganos paciencia cuando esté la imagen y el registro anunciaremos para quienes lo quieran distribuir en sus locales servitecas centros de automóviles en fin entonces estén muy pendientes recuerden las suscripciones completamente gratis para que estén al tanto de toda nuestra información ya saben like, suscribir, compartir nos vemos en el próximo video chao chao